Desde que nacemos se nos ha enseñado que el miedo es parte de la debilidad humana y debe ser erradicado ya que, según se piensa, esto expone nuestros defectos y eso nos vuelve inferiores a los demás. Pero ¿qué pensarías si te dijera que eso no es del todo cierto? A continuación te explicaremos la filosofía que maneja el conferencista y escritor Jürgen Klarich que explica cómo tus miedos pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos. Así que te invitamos a que te quedes a ver hasta el final de este video que de seguro te sorprenderá. Como ya he mencionado al inicio del video, a lo largo de la historia los miedos han sido catalogados como algo indeseado en la vida de los hombres. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Si tú te diriges a una librería o biblioteca a buscar libros cuyo tema principal sea el miedo, verás que la mayoría de estos hablan de cómo hacerlo desaparecer o aminorarlo. Esto se debe a la creencia que tenemos de que si queremos ser exitosos y alcanzar nuestras metas, debemos erradicar todos los miedos que tenemos. ¿Pero realmente los miedos nos frenan a avanzar para alcanzar el éxito? La Real Academia Española define el miedo como la angustia por un riesgo o daño real o imaginario, también como el recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Estas definiciones dejan algo muy en claro. El miedo no es más que una sensación o sentimiento, sin embargo, gracias a este es que las personas suelen actuar por impulso y sobre reaccionar a alguna circunstancia. O, en caso totalmente contrario, paralizarse ante alguna situación diferente a lo que estamos acostumbrados. Son estas reacciones el punto central de todo el tema, pero eso lo explicaré a más profundidad más delante. Primero hay que establecer que en realidad los miedos no son el problema, puesto a que estos son partes de los que somos. Son sentimientos y sensaciones que forman parte de nuestra personalidad y nos vuelven únicos entre miles de humanos que habitan en el planeta. Y al asumir que tienes miedos e inseguridades, creas un nuevo vínculo contigo y tu percepción de ti mismo y la vida cambia. No se trata de ignorar o combatir los miedos que tenemos, sino de aceptarlos y caminar junto a ellos por la vida. Para conseguir el éxito que tanto deseamos y alcanzar las metas que nos hemos propuesto, debemos tener muy en claro cuáles son los miedos que nos impiden conseguirlo y cuáles son aquellos que nos impulsan a avanzar. Al ser consciente de cada miedo que se tiene, podemos darle prioridad a aquellos que nos impulsan a avanzar y ponerlos por encima de aquellos que nos frenan. Lo principal es conocerte y no avergonzarte de quién eres y cuáles son tus miedos para así avanzar. Si el video te gustó, dale like. También puedes dejarnos tus opiniones y observaciones en la caja de comentarios y compartir este video con tus amigos. No olvides darte una vuelta por mi canal. En él encontrarás videos bastante entretenidos e informativos que podrían llamar tu atención. Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que así puedas estar al tanto de todos los nuevos videos que subimos. Soy Benny Rentería, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.